Hola Hola Ya tenemos el primer avión que vamos a coger, el vuelo de British a Londres y ahí enlazaremos para ir a Nueva York después, mira lo que hay, no hay nadie, 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 así que vamos a ver, sí tenemos un vuelo tranquilo, parece que vamos a salir bien después de las cosas que hemos hecho en el pasaporte, en el pasaporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vamos, las tiendas son la crem de la crem, tú. Te vas a comprarte un salmoncito, de todo. Ya puedes sacar la tarjeta oro porque no te deja entrar a estas tiendas. Nada, que seguimos caminando, ¿eh? Pues claro, que aquí seguimos buscando la puerta 19. Ah, sí, 17.22, o sea, por aquí. Nos hemos pateado ya, yo creo que todo el aeropuerto. Y vamos a encontrar el avión. Este es. El que nos va a llevar a... Sí, ahí van nuestras maletas, Elena. Este es el avión que nos lleva a Nueva York. No, 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 no. Es un avión que se ha oído. ¡Gracias! ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es? Maba Una Un libro para pintar y dibujar Tres Un mecho Los calcetines para el viaje Esto mira, se pone así para dormir Y ya está Y la mochila Ya en la fuga Y la mochila Tadán Y la mochila Y la mochila ¡Tadán! a San Fiel es 8, a todos a 8 nos acaban de traer un disco labi, zumo naranja, unos pretzels y vamos a hacer un chinchipo nuestro viaje a Nueva York que chuli, ¿no dirá? moletitas de pulmacha esto, a ver, a ver nos hemos traído la comida una ensalada tipo coronel de estas de Kentucky Fried Chicken un arroz con pollo y agua verde no tenemos la pinta queso para untar en las mailletitas de estas y un cheesecake de limón que tenemos la pinta así que vamos a tastarlo, nunca me ha perdido el choro el choro pues nos queda poquito para llegar ya mira, mira quedan 17 millas y 10 minutos para llegar a Nueva York ¡Hola! 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 ¿Estás en Nueva York? Acabamos de llevar y vamos corriendo corriendo para pasar los controles a ver si tenemos suerte En el JFK no hay baños desde que bajas del avión hasta que pasas el control de pasaportes y si tienes la mala suerte que se juntan varios vuelos igual tienes que esperar una hora así que aconsejamos ir al baño antes de que aterrice tu vuelo ya tenemos las maletas ya estamos en el aeropuerto de Nueva York ya tenemos las maletas y una vez más me ha pagado la policía para mirar el pasaporte o mirar el... del esta o yo que sé y bueno van a tener 10 minutitos con un poco de canguelo pero bueno todo... todo bien y bueno ya vamos a buscar un Uber y... y hacia el apartamento y... tu pantalón está... felísimo aquí veis a Adriana aprovechando el wifi y buscando el Uber a ver si encontramos el... el Uber y... y nos vamos hacia Brooklyn hasta la hora de... Ojalá el Uber y en el sude el bus Ya estamos en Brooklyn, en el apartamento. Al principio un poco cutre y no estaba limpio. Luego lo enseñaremos, ya lo veréis en un vídeo. Está limpiando la chica, que es la vecina de abajo. Y bueno, ya tenemos la clave del wifi. Importante. Es importante también. Sí. Y vamos a dar una vuelta mientras nos limpian el apartamento. A ver qué vemos. Ya hemos ido a un supermercado. Sí. Estaban a menos 15 grados. Sí, hacía un frío importante. Solo decir que el chico que estaba en los congelados estaba con un chaquetón de estos importantes. De estos de tres cuartos. El tío era un negro de dos por dos, pero bueno. Luego les voy a enseñar el apartamento y veréis cómo es. Cada c journaling con el cual se comparte. Como se ha encontrado el submerged y zone derecha. También les voy a enseñar la palestra. Cada roads con el cualỏils awestría. MediatAre de sabemosceptions y blankd houses lejos bancos de presupuesto, pero no pueden hacer las 5 fuerzas態es descargarando más felices. ¿Amas hasta todos? Después de aquel caso, estaba esperando a mantener la tecnología. Meleh world asleep. Me siquiera me streeto en hacer un 1997,